Hola amigos de Automundo, esta vez nos encontramos en las instalaciones de Turismo Siva, flota líder en transporte de pasajeros a nivel nacional. En donde vamos a presentarles en esta oportunidad dos de nuestros diseños de la marca Elus, el diseño HN218 y el diseño ADC53. El diseño HN218 es un diseño que está desarrollado para ser mixto tanto en posición como en aplicación. Una de las ventajas que tiene este diseño es el compuesto de banda de rodamiento y obviamente la resistencia de la carcasa para los reencauchos. Este diseño cuenta con tecnología green, es decir, verde, tanto en proceso de fabricación como en compuestos. Esto nos permite tener un neumático de baja resistencia al rodaje y por ende con menor consumo de combustible. El diseño ADC53 es un diseño de tracción para aplicación mixta. Es un diseño que como gran ventaja tiene sentido de giro, permitiendo un rodaje más suave y por ende menor resistencia al rodaje. Adicionalmente también cuenta con la tecnología green. En el caso de Siva es aplicado para los buses que tienen rutas de penetración, es decir, terrenos donde encontramos pavimento asfaltado y fuera de carretera. A continuación vamos a escuchar a Carlos Ríos, jefe de mantenimiento de Turismo Siva. Mi nombre es Carlos Ríos, jefe de mantenimiento de Turismo Siva, SAC. Me desempeño en el área de mantenimiento. Tenemos 44 años al servicio de pasajeros y cargas. Recomendamos la llanta Elus por ser una llanta de mejor rendimiento dólar kilómetro. Los invitamos a que prueben la llanta Elus por ser una llanta que cubre las expectativas en nuestras rutas del Perú. Gracias Carlos por tu importante testimonio. Para mayor información de nuestros diseños y los servicios que brindamos,